¡MÚSICA! Espero que te guste tanto como a mí y estoy muy emocionado por empezar esta nueva serie Y también por empezar a jugar los Sims 4 en el canal ya que solamente he traído corazón de melón Y vamos a empezar con el reto de la viuda negra Si no conoces el reto como tal te voy a mencionar lo principal Tenemos que controlar a una Sim la cual su meta será Asesinar a 10 parejas, 10 cónyuges o ya sea pueden ser hombres o mujeres Eso no importa La cuestión es que ella va a apoderarse de todas sus riquezas de cada Sim Hasta ser totalmente millonaria Pero la meta principal es que ella mate a 10 Sims Que antes de eso tienen que ser sus parejas Freya es el nombre de nuestra protagonista Freya tiene un gran pasado detrás de ella muy turbio De lo cual ese pasado fue lo que la hizo convertirse en la viuda negra En este momento no te voy a contar su historia de lo que va a tratar Porque ella decidió convertirse en una viuda negra Pero algo que se te puede decir es que es por medio de una venganza Ahí no me te lo dejo Pero de igual manera las reglas vas a tenerlas en la cajita de descripción Para que sepas cual va a ser el método que vamos a seguir en esta serie Y por si acaso tu también quieras cumplir este reto ya sea en tu canal O por ti solo jugando a los Sims En esta partida estoy usando algunos mods En donde viene una aspiración si no estoy mal Que es el modo de la viuda negra En donde eso nos va a ayudar un poco para que esté más centrada la serie Si me hago entender Pero de igual manera lo principal va a ser que tenemos que asesinar a 10 personas A 10 Sims Que antes de eso tienen que ser sus cónyuges Y apoderarnos de sus riquezas Ya sea que tengamos que mudarnos con ellos O decidamos quedarnos aquí con ese Sims Pero tenemos que casarnos Lo principal es que tenemos que enamorarlo Casarlo con nuestra Sim O nuestro Sim porque puede ser un hombre también Eso es lo de menos Pero una vez que tengamos a ese Sims casado con nuestra Sim Vamos a coger todas sus riquezas Y después de unos días podemos asesinarlo Podemos quedar embarazadas Si nuestra Sim puede quedar embarazada Eso es opcional Yo no sé todavía si quiero hacerla que se embarace con todo Con cada uno de los Sims Pero ya lo iremos viendo en el camino De igual manera Después que ya nos hayamos terminado de casar con ese Sim Tenemos que traicionarlo con nuestra próxima víctima Y cumplir ese mismo ciclo hasta terminar el reto Pero claro También añadí un mod de el Extreme Violence Que es para que nuestro juego no se haga monótono Y puede haber distintos métodos de muerte Distintas historias con cada Sim La cuestión es que vamos a divertirnos Asesinando a muchos Sims Y espero que te quedes y te guste esta serie Así que sin nada más que decir Vamos a comenzar con nuestra protagonista Llamada Freya Blair Como podemos ver aquí la tenemos comiendo Un delicioso pastel Vamos a comenzar ¿Qué les parece si nos vamos a la ciudad? Para ir a conocer algunos Sims Por lo que estoy viendo Está lloviendo afuera Pero vámonos ahora mismo What moment ¿Qué? ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta señora? Estoy, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no, no No voy a tener confianza Tengo miedo Nos está acechando ¿Qué pedo? A ver, vamos Presentación grosera ¿Qué le pasa señora? ¿Qué anda espiando en mi casa? ¿Qué hace señor espiándome? Vamos a robarle dinero ¿Por qué? Porque podemos Vamos 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 a dejarle claro hasta Que no tienes que por qué estarnos Estalqueando Acechando Afuera de nuestra casa Y hemos ganado ¿Cómo no? Bueno Vamos a pasar de su cara Porque no me voy a amargar Con esa señora A ver Vamos Lo que tenemos que hacer es Vámonos a la ciudad Para ir a conocer gente Vamos a desplazarnos Sola, obviamente Vámonos al parque Y sí Estarán viendo esta pantalla de carga Sí Es de Castiel Por si Se dieron cuenta Es la de Castiel Muy chula Mi pantalla de carga Me encanta Ok Estamos aquí Ahora sí Vamos a comenzar a buscar A personas Con mala suerte Para ellos Porque vamos A buscar a víctimas A ver Aquí nos encontramos En el parque Está más solo que la una Aquí hay un jardiné Se fue Oh, ok No veamos eso Eso es por un mod Que tengo también Aquí hace señor Deje de estar haciendo esas cosas Pues no No hay nadie Por lo que parece A ver Aquí hay otra persona Otra mujer En serio Quiero a maromos Maromos No encontramos Ni un solo maromo Aquí hay uno ¿Cómo se llama este señor? Señor ¿Cómo se llama usted? Por favor No me deja seguir la cámara Gracias Y es un señor ya mayor Sergio Espinosa Vamos a presentarnos Obviamente al maromo De manera graciosa ¿Por qué no? Vamos a conocer Este maromo Maromo ¿Tienes plata O no tienes plata? A mí me interesa Hombre es con plata Yo te voy diciendo ¿Y dónde está Freya? Ahí viene Aquí hay otro mar Es un hombre Ah, no mujer Joder Pues está apestosa Freya ¿Por qué no te vienes bañando? Ay no señor No me voy a ver Ya estoy que lo trato mal No señor Tengo que enamorarlo A ver Vamos a ser graciosos Uy Ya está coquete el señor Dije que les iba a mostrar Uy ¿Qué cojones? Acaba de suceder Por suerte no lo mató No sé qué pele pasó A ver Vamos Dije que les iba a mostrar Mostrar Aquí está Nuestra sim Tiene el rasgo Me había equivocado Aspiración buena El rasgo de la viuda negra Esto es por medio de un mod Nos dice Viuda negra El mundo está lleno de personas Ah, de presas Insignificantes Con sus pobres Ok Y vacilantes Que simplemente no saben Qué hacer con ella No te preocupes Tú La viuda negra Está dotada de dos conjuntos De glándulas productoras De veneno Y con esta Tú sabes cómo ayudar A tu presa Pequeña e insignificante Con tus diminutos Peñiscos Ok Supongo que nos va a ayudar En algo Pero ya lo iremos viendo Más adelante Tenemos El rasgo de ruin Por la aspiración De enemiga pública Tenemos que Realizar 10 interacciones Masquinas O pillas Con 10 No sé 10 personas O 10 acciones Como tal Caerle mal a dos sim Ya le caemos mal Por cierto A esa loca Maníntica Que nos estaba Observando Ahí está el kianto Fuera de nuestras casas Qué miedo Pero vamos A lo que íbamos No Tenemos que enamorar A este hombre Por favor A este sugar daddy Que parece que es Vamos a presentarnos Dar abrazo Conocer mejor Preguntar Cómo le ha ido el día Cómo no No Preguntar por profesión Vamos a ver Si es un empresario Ah es friki Ok Estarás soltero O no estarás soltero Vamos a pedirle pasar el rato Contar chiste de mimos Qué cojones Para ella ¿Dónde te vas? Te estoy diciendo Que te quedas acá A ver Mentir sobre profesión Ah Eso es otra cosa Que no lo comenté Nuestra sin no puede tener Empleo Por nada en el mundo Porque todo el dinero Que va a tener Va a ser B por medio De Las parejas Que vaya teniendo De hecho Si tengo que quitarle También se me ha olvidado Quitarle los simuliones Que tiene Pero eso lo haremos Más adelante Porque No debe tener Más que 150 simuliones Vamos a darle Con lo más mínimo No lo quiero dejar Con cero Por el hecho De que después Vamos a poder hacer Varias acciones Como comer ¿Qué me puedes contar De ti sugar daddy? Vamos a hablar Vamos a ser amistosos ¿No? Vamos a cotillar Tener una conversación profunda Preguntar como le ha ido el día Hablar del dinero Ok Nada más Comenzar Y ya no estás hablando Que eres interesada No por Dios Vamos a dar abrazo otra vez No sé por qué le está saliendo Un humor verde Si no está apestosa Tiene la higiene alta Ah también Quizás sea por el mod De Slice of Life Quizás sea por eso ¿Qué dice? Necesita tampones De toallitas Ya eso lo haremos Más adelante Vamos a ligarlo Vamos a ligarlo No sé si me dará que la basas O no Por el hecho de que Tenemos poca mixta Pero bueno No importa Aquí hay que hacer Lo mejor posible No Vamos a darle un regalo Y le damos las lápidas De nuestros padres ¿No? Por favor Pedir dinero Pero antes de eso Dejarme quitarle el dinero El dinero Para saber Cuántos dineros Nos va a dar Vamos a darle con 150 Nada más Listo A ver si que nos da Nos ha dado 8 dólares Que viejo más rata ¿No? Ok Vamos a decirle cosas románticas Vamos a ver Hablar de fantasías Ok Estrechar entre los brazos ¿Cómo no? Vamos a ligárnoslo otra vez No sé por qué No me ha parecido todavía La barra de romance Deberían En teoría Debería haberla parecido ¿No? El ojo y el aspecto No, no sale todavía nada Y de hecho Oráculo ¿Qué es eso? En mujeres mafiosas Ok Y el tío El tío también es malo ¿No? Porque es un criminal Entonces Muy bien Pues Está muy bien Más que bien Porque es una Persona mala Que va a morir A manos de la viuda negra Vamos a intentarlo seducir Dar el primer beso Vamos dándole ya Un suculento besote Ahí Comiéndole los morros Por favor Vamos más rápido Que quiero ver eso Ahí está Espectosa Pero le vamos a dar un beso Ok Por favor Mira cuántos maromos Ahora están pasando Estos van a ser Nuestras próximas Víctimas Bueno El chico se está yendo Bueno El Sugar Roddy Se nos está yendo Pero de momento Nos vamos a No hay baño aquí O sea Hay servicios Pero no hay No hay donde bañarnos Y nuestra sin Ya se está muriendo De sueño ¿Dónde está? ¿Dónde está ese señor? Acá está Espero que tengas Una mansión ¿No? Por lo menos Y no le he preguntado Todavía si tiene pareja O sea Ya no le estamos ligando Y ni siquiera le hemos dicho Si ya tiene familia O no A ver Preguntar por su frontería Aquí está Sí Ya sé que apestamos No te quejes Este es soltero Qué mejor Antes ya No nos lo podemos Susurrar ñañería ¿Por qué no? No tiene hijos O sea Es un señor solo Que trabaja de oráculo Que es criminal Supongo que tiene que ganar Mucho dinero Así que El señor tiene que estar muy bien Para ser nuestra primera víctima Ay hijo No sabes lo que te va a esperar No sabes lo que te va a esperar A ver ¿Qué me dijo? A ver Pasar la noche Qué buena idea Claro Cómo no O sea Recién conoces a una persona Ya te vas a quedar En su casa a dormir Muy normal Muy convencional Todo esto ¿Verdad? Claro Dice Freya Sí Porque no es muy normal Ok Vámonos Mejor ya a la casa Porque ya creo que va siendo hora Ya tenemos a nuestra primera víctima ¿Cómo que te llamabas? Hijo de mi vida Sergio No me acordaba Ni de su nombre Pues nos vamos con Sergio ¿Verdad? Y si no Si llegamos solo en la casa Bueno no pasa nada Lo llamamos y ya está Y pues nada Ya estamos aquí otra vez De regreso en la casa De regreso en la casa Vamos a bañarnos Vamos a bañarnos A ver si se nos quita eso Ahora falta que se nos quede dormida En el baño En serio No te nos vas a quedar dormida Se quedó dormida Hija de mi vida Menos mal que no estás en la piscina Este es un síntoma en la piscina Este es un síntoma del periodo Este es un síntoma del periodo por Freddy Ok ¿Qué más? Espalda dolorida Por cama Cama barata Bueno Freddy No creo que te vayas a seguir molestando por eso Porque ahora tenemos aquí a nuestro sugar daddy Quien nos va a dar Casa, dinero y todo A ver Invitarlo a que A que se quede a dormir Claro no ¿Cómo no? ¿Hacemos ya un ñiqui ñiqui con Sergio? No lo sé Vamos a ver Haga alarde de la ¿Qué riqueza estás? Más pobre hija de mi vida Tener una conversación profunda Claro que no Claro ¿Cómo no? Ya se va a quedar a dormir Mejor Antes de embarazo no creo Porque ni siquiera Tenemos que quedarnos embarazados Ni siquiera hemos hecho un ñiqui ñiqui ¿Cómo nos vamos a hacer? Ah bueno Probabilidad Uy Aquí James Se me muere la sim ¿Te imaginas que nos va a empezar de la serie Y ya se nos muere? ¿Qué dice? Tiene un 28% de probabilidad De quedar embarazada Vamos a dormir Vamos a dormir tranquila esta noche Porque ya nuestra sim James se muere Y nos vemos en el día siguiente Ok ¿Estás soñando de queja anticompromiso? Pues no lo sé Hija de mi vida Pero tú vas a tener que estar Te casando conmigo En unos días Nada más Te voy diciendo Es en serio Si soy encima Pero si tenías la opción De ir al baño Ya estabas en camino No sé qué pasó Ay Dios Qué puerca Freya Qué puerca Qué asco chiquito Pues nos vamos a bañar Ni modo ¿Qué? ¿Qué tiene en la cabeza? Tiene un moño ¿Qué es eso señor? Señor ¿Qué hace? ¿Por qué tiene moños en la cabeza? Y cuando se despierte Sergio Vamos a tener un desayuno ¿Cómo no? Preparar un gran banquete Vamos a preparar Gran desayuno Vamos a prepararlo Vamos a despertarlo Coño Despiértate Ya son las nueve de la mañana ¿Qué? Ya son las nueve Vamos Despiértate al gazal Tienes que ir a trabajar Bueno No sé si tiene que trabajar Pero vale Ustedes me entienden ¿Cómo que te vas? No, no Tú no te vas Tú no te vas Vamos a pedirle que se quede ¿Qué más? Y aparte te acabo de hacer el desayuno No chingues Pedir dinero Vamos a pedirle otra vez dinero Y además siempre se dice Que a todos los hombres Mientras le tengas la barriga llena El corazón está contento Así que vamos a enamorarlo con la comida Ojalá Este buena La comida está buena Está excelente Pues muy bien Y aquí Fría se nos está muriendo de sueño Pero no importa Vamos a seguir Enamorándolo Por favor Confesar atracción Nosotros aquí estamos de una Vamos Pim pam Pim pam Vamos Vamos a besarla Darle un buen morreo ¿Cómo no? ¿Quéjas de problemas? Sí, mira Sabes que estoy en una pobreza intensa No sabías Así que necesito Que te cases conmigo Que me des Dinero Playa Y todo Vamos Hacer una foto conjunta Hay un tremendo morreo Un momento Fría es más alta que él ¿Verdad? Vamos a cotillar Ya tenemos suficiente amor Vamos a pedirle Que se nos No Nos sentimos que hacer Nos novios O sea Ni siquiera Yo ya pensando En matarlo O sea Yo pensando En matarlo Y ni siquiera Nos hemos hecho pareja Pedir a hacerse novios Yo planeando Ya Vamos a matarlo Vamos que tenemos que casarnos Y topar matarte Y ya Ni siquiera Han sido pareja A ver Dime que sí Dime que sí Ah no Hijo de mil Aquí no te vas a ir De mi casa Hasta que me digas Que sí ¿O qué? Me rechazó Que hijo de 400 Tengo un poquito wey Pues te vas a mirar ahí Porque yo Mientras no me digas Que sí No te voy a dejar en paz ¿Por qué me dijo? Ah es que es anticompromiso Pero no me interesa Tú te vas a tener Que enamorar de mí Te vas a enamorar de mí Aquí con cara de loca Y ya insistiendo A que se case con él Ok Ya dejen de hacer eso Que no puedo mostrar A ver Coño ¿Qué era que sea Mi novia le está diciendo? Vamos Ay está asqueroso señor Señora pesta Vamos a hacer un ñiquiñique Así todo pestoso No importa Pero vamos a hacer un ñiquiñique Para ver si así Por lo menos se casa Bueno se casa Yo estoy aquí toda la cabeza Todo el momento Con querernos Querernos casar Y no 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 te vayas No te estoy diciendo Que no Se nos va Se nos va Vamos a detenerlo Señor no se No se vaya ¿Por qué no reacciona? No se me va a ir No me deja interactuar con él Se nos va No Yo quería casar De una sola vieja Mi primera presa No Pues ni modo Vamos a tener que irnos a dormir Hijo de 400 Se fue Se fue Nos dejó plantadas ahí Qué asco chiquito Y pues ni modo Ya llevamos casi 30 minutos ¿No? Y aquí tengo que cortar el video Porque no quiero hacer videos Tan largo Quiero que esta serie Sea videos cortos Como mucho 20 minutos Como mucho Pero ya vamos Media hora Bueno pues nada Supongo que en la edición Tendré que recortar Y sacar lo mejor De todo esto Así que pues nada Hemos por lo menos Conseguido nuestra Entre comillas Primera víctima Lo hemos enamorado A nuestro Sergio Espinosa Tenemos la suerte Nada más A empezar Que es Freaky Y el juráculo Por lo que parece Tiene muy buen trabajo Porque es criminal Así que está muy bien Que lo matemos No voy a tener remordimiento A la hora de matarlo Porque es un criminal Y pues ni modo Ya tenemos a nuestra Primera víctima Mientras que Freya Ando soñando Cómo va a matar A esas personas A todos esos hombres O mujeres Quien sabe Vamos a ver Qué nos va a deparar Esta serie Que si quieres Pasarme A futuras parejas De nuestra Freya Lo puedes hacer Mediante de hashtag ¿Cuál va a ser el hashtag? Rian Games Vida Negra Ese va a ser el hashtag Si quieres pasar Unidades Domésticas Con Maromos O Maromas Ya se puede Ver tu elección Para que sean Futuras Parejas De Freya Y víctimas Obviamente O amistades Tú dímelo De igual manera Lo puedes escribir En la historia De cada publicación De tus sims Y ahí yo me daré cuenta Si quieres que sea víctima O amigos de ella Ya lo veremos Más adelante Pero pues nada Hemos tenido una serie Un poco agitadita Nada más inicial Pero me gusta Espero que también te haya gustado A ti Así que sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Con otro video No sé si sea de los sims O de corazón de melón Ya lo veremos Pero de igual manera Espero que te haya gustado Si es así Por favor regalame un super like Que eso me motiva A seguir trayendo más series Y distintos juegos Al canal Así que tampoco te olvides Comentar Cuál ha sido tu expectativa Sobre esta nueva serie Si la vas a apoyar Y también dime Si te gusta Nuestra protagonista Nuestra guapísima 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 Freya Que te ha parecido Si te parece Que es muy buena Candidata Dímelo en los comentarios O crees que debemos Debería tenerla Un poco más mala Le puse tatuajes Para que se vea toda Como una malota Pero bueno A mi me ha gustado Mucho en lo personal Como ha quedado Freya Pero Nos vemos en la próxima Dímelo todo En los comentarios Ya te dije No te olvides Dejar tu super like Tampoco no te olvides Compartir esta serie Con toda la gente Que le gusta Los Sims 4 O Corazón de Melón O cualquier persona Que le guste Los Sims 4 Ya cómete La maldita naranja Así que sin nada más Que decir Sé que me enrollo mucho Me como la naranja Pero no te olvides Tampoco pasar por mis redes sociales Que también apareciendo Apareciendo por aquí Y ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima En otro video Bye Chau